Están con los dos padres que recibieron, y dos que llevan y alcanopantes, uno en un castillo y otro en una palma. En la escuela nos enseñábamos que el castillo señala a España y la palma señala a Chiapas. ¿Qué le iba a importar al rey de España, a los españoles de Chiapas? El castillo sí es España, pero la palma empezó a un santo. Bernal Díaz del Castillo dice que no encontró nunca en la Nueva España soldados tan agresivos y tan valientes como los Chiapas. Nunca encontró Bernal Díaz soldados así. Y Bernal Díaz fue el primer soldado español que entró a San Juan Chamula. Y por eso lo hicieron a él en comentario de Chamula, todavía no era San Juan, en Chamula. En Chamula, Bernal Díaz del Castillo, cuando tomó posición en el territorio que le habían dado, se metió la mano a la bolsa y descubrió que tenía seis o siete semillas de naranja. Entonces, sembró naranja en Chamula. Muchos años después, regresó rumbo a Guatemala, ya viejo, ya anciano, Bernal Díaz del Castillo. Y cuenta que tuvo la satisfacción de comer las naranjas que él había sembrado 20 años atrás. Por cierto, esa primera conquista de Chiapas se perdió. No fueron capaces los españoles de poder mantener el poder. Fue necesario una segunda, dos o tres años después, una segunda conquista, que es la que encabeza ya a Mazarielos. Y quiero recordar algo que les puede a ustedes interesar. Nosotros somos un país, un estado multilingüístico, plurilingüístico sobre todo, y con una geografía realmente atropellada. La geografía nos pasa dos veces en la Sierra Madre. Estos mejores españoles son del Padre. Ocasiona grandes dificultades de comunicación en nuestro estado. Y toda la colonia, en que fuimos un estado muy desarrollado, nuestras veredas estaban siempre limitadas por las sierras. Entonces, teníamos caminos buenos en Cintalapa, en Jiquipilas. Teníamos caminos buenos por Cometana, en la costa de algunos saltos de llegar a los pantanos. Pero, de Chiapas, a los saltos, era un gran problema. Entonces, ahí únicamente se movía a pie, a caballo, o en una forma que tuve yo de niño la vi en los saltos, o promiosa, que era al hombro de indios. El indio se alquilaba con una silla, y ahí en la silla iba el piatero, hundiendo en reversa, porque tiene el mundo en reversa. Incluso yo un día me encontré un flojonazo, o sea, hacia el lote, por ejemplo, por el rumbo de Pacano. Me lo encontré, que iba, no con un indio cargando, sino cuatro, que llevaban dos mástiles. Y de los mástiles, colgaba una maca, de los cuatro mástiles, colgaba una maca. Y ahí iba el cura de la maca, chupando tragos, como si fueran Pullman. Pero para el resto de la población, esta era el silicio. Fue hasta, ya entrado los años 30, en que logramos hacer los primeros caminos, y aparcarlos a los saltos. Y eso trajo una cosa muy importante. Nuestro atraso multisicular, de pronto dio un gran salto, precisamente por la falta de caminos, nos colocamos a la vanguardia nacional, en un medio de transporte novísimo, modernísimo, que era la aviación. Porque como no podíamos llegar a ningún lado, había que depender de este sistema extraordinario recién llegado, que eran los aviones. Y tuvimos la fortuna de que llegara aquí un extraordinario piloto, que era Don Francisco Sarabia. Don Francisco Sarabia empezó por el norte del estado, en Simojoel, en Yajalón, en un solo lado, y él tenía que hacer los adecuertos. Por cierto, estando en Yajalón hace poco tiempo, una señora ya un poco mayor que yo, que había sido muy guapas. Todavía se retiraban las mujeres guapas. Ancianas siguen teniendo un garbo extraordinario. Seguiría a comer a su casa, y después salía una conversación entre ellos. Salabia. Y ella me dijo, si no, 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 no es aquí, que debe mucho a Don Pancho Sarabia. Era emocionante ver yo cuando llegaba con aquellos ojos verdes. Domingo, Domingo, su hijo que era médico, Domingo, Domingo vení para acá, mostréle a don Lapo tus ojos, ¿eh? ¿Son los ojos de él? Los viajes en avión de Arabia, en medio de que unieron realmente al Estado. Y mi libro que se narró en Máster, que se llama Horas de Vuelos, habla precisamente de los aviones de Chiapas. El sistema va de ahora, de atrás, empieza con un cuento en el cual aparecía Juan Sabines cuando fue a buscar la hembra del tigre, del Zoló. Porque el tigre estaba soltero, solterón. Había que buscarle. Y como Juan Sabines era incapaz, Juan Sabines es el papá. No podía admitir que estuviera solterón. Entonces organizó todo un sistema para localizar la tigreza. No las hermanas, no las hermanas. Y lo consiguió. Y yo, yo, súper presente, Juan Sabines me invitó. Cuando llevaron a la conferencia, un tigre. Y la felicidad, y lo ponía que me daba un buen. Pero como era señorita, tampoco sabía cómo, ¿verdad? Pero aprendió. Aprende. Muchos años, hay un segundo cuento, que es de los Pancho Sarabia, que se llama Cerveza Fría. ¿Qué? 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 Cerveza Fría, pero parece de los Pancho Sarabia. Hay también un cuento sobre el primer bombardeo aéreo en Chiapas. Que fue uno de los primeros bombardeos aéreos en el país. Antes había movido en contra de Chiapas. Carlos Castañón había participado en un avión como artillero. Pero acá, un alemán vino a prestar su servicio acá. Y el general carrancista lo contrató con su avión y lo mandó a bombardear. En San Cristóbal, donde estaba el general Pineda. Y el bombardeo. El bombardeo le tiró cinco bombas. Tres contra la troca. Y no estalló ninguno. Y otros dos en San Cristóbal. Buscando el cuartel general del general Pineda. Que se equivocó también porque fue a bombardear la casa del general Pineda. Donde había un gallo. Un gallo que estaba Papiñano. Que era un estupendo gallo de pelea. Esa fue la última, la única víctima del bombardeo. No estalló la bomba, pero la cayó en sí. No se lo extrañó. Por eso lo que enterró. Absolutamente destruido. El general Pineda dijo a la cosería. Cuidadito y no se escale. Porque es un héroe. Que tenía grado. Entonces era coronel. Es un héroe. Y ahorita se me lo ascienden a general. Y de general lo van a enterrar. Y de general Pineda, ese cuento también está ahí. Y está uno también, subo un ascenso en Globo. En Chiapas. Dos ascensos. Uno muy exitoso aquí en Tuxo. Y otro no tan exitoso en San Cristóbal. Que va a caer a Chamula. El pleno camarabán Chamula. Lo que se pone en el resto. Imagínense. En 1862, 1863. Que de pronto cae del cielo un hombre. En el rampal. ¡Pum! Todo lo que sucedió. Eso está en horas de vuelo. Por cierto. En el camino a San Cristóbal. En la carretera Vieta. Abierto en un sitio. Se llamaba el escopitazo. ¿Recuerdan ustedes? El escopitazo. Y el escopitazo se llamaba así. Desde finales del siglo XIX. Porque era tan estrecho el camino. ¡Qué gusto de verte! Era tan estrecho el camino. Que tenían que avisarse que estaban entrando a la brecha. Para que el que venía en sentido contrario no entrara. Porque se encontraban los dos en mitad del patrón. En la tragedia. Entonces por eso fue un escopitazo. El que disparaba primero es el que pasaba. Y el otro tenía que esperar. En el escopitazo. Los caminos pues eran difíciles. La llegada del perro Gabriel. A la costa. Fue una verdadera revolución. En la costa. Fue el tendido. En todas las canchas de los muscos. Hasta la frontera con Guatemala. Y eso trajo una gran cantidad de actividad comercial. Y empezaron a aparecer en la costa. En la costa. Trabajos, organizaciones y personales nuevos. Por ejemplo. surgieron de manera notable los chinos los japoneses los alemanes porque esto hay que recordar siempre nosotros cuando hablamos de Chiapas decimos que descendemos de los indios y de los españoles y con una gran falta de respeto nos olvidamos de los negros de los africanos los africanos tuvieron una presencia importantísima en los Estados Unidos muy importante vinieron con más clavos fueron a trabajar sobre todo en fincas de los frailes por eso se llama la frailesca entonces los negros fueron a trabajar allí en la protección de los villaflores en los villaflores para sembrar caña de azúcar que era un trabajo tan brutal de la siembra de caña de azúcar que los indios no le entraban se agotaban entonces para eso dijeron los sacerdotes a eso por cierto de esas fincas la primera de ellas no vendió caña de azúcar de inmediato sino vendió muchachitos vendió negritos para que se fueran dispersando más pero los que llegaban a México y en nuestro caso los que llegaban a Chiapas traían nada en las manos pero si todo un rumbo en la cabeza en el recuerdo en la memoria y en su memoria empezaron a reconstruirla en la frailesca y lo primero que descubrieron fue una madera dura un hormigillo que sonaba bien entonces ellos un instrumento que amaban en su país y que no los permitieron llevar que se llamaban marimba lo empezaron a construir con hormigillo una marimba todavía puesta entre las piernas y se tocaba y con unos seis o siete teclas pero ya sonaba incluso en la república de Angola que hay una ciudad que se llama marimba en una provincia que se llama marimba entonces no caben la menor dura y además tocan marimba chiquita también que no caben la menor dura que es de su origen entonces cuando se empezó a tocar aquí la marimba por los negros inmediatamente tuvo una gran una gran recepción yo tengo un cuento que se llama que la marimba es hombre un cuento y es 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 es